Ya tenemos la motolista para MotoGP y ahora nos queda el look y como no, en Cache Cache. Ya estamos listas, si tú todavía no lo estás, ¿a qué esperas? Ven, a Cache Cache. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación, que cerquita estamos ya de MotoGP. Hoy nos encontramos junto al túnel del equinoccio entre Valdalgorfa y Valjunquera. ¿Qué tal, cómo están? Estamos esperando ver ese preciso instante en el que el sol asomará por este túnel que tenemos a nuestras espaldas y en el que disfrutaremos de un fenómeno que solo se puede contemplar días previos al equinoccio de verano y de otoño. Bueno, sin embargo, en marzo es tres días después de que se produzca el cambio de estación. Cambio de estación que vamos a tener ya la semana que viene, así que estamos en los últimos días de este verano. Verano que acaba tan seco como va a comenzar el otoño. Para este fin de semana, aunque ven todavía nubosidad, vamos a tener cielos parcialmente nubosos o despejados y el protagonista va a ser el cierzo. Vamos a tener vientos procedentes del noroeste todo el fin de semana. Las temperaturas se van a mantener a raya, no se van a recuperar máximas en torno a 23-24 grados prácticamente en todo el Bajo Aragón histórico y ausencia de precipitaciones, tanto mañana, sábado como el domingo. El domingo sí que pueden remontar un poco los valores máximos, pero no va a volver por ahora por lo menos el calor y vamos a seguir sin precipitaciones. Así que, bueno, esperaremos que en días venideros nos llegue ya esa lluvia que tanta falta nos hace. Pues ha habido suerte y ya han visto esas espectaculares imágenes que mañana, sábado, podrán volver a ver y nos despedimos con un refrán que hace referencia a estas lluvias. Si en septiembre ves llover, otoño seguro es. Que pasen un feliz fin de semana. Me gustan las motos, me gusta caché caché y me gustas tú. ¡SUSCRATS!